Y se fueron los participantes del Bryan Station State en su edición 2024. Retrasó Depixion, se queda en la última posición, viene My Boy Prims a buscar la punta. En el segundo lugar, por la parte exterior de la pista, se está colocando el irlandés Mansa Musa. Para el tercero adentro viene Hershey en la cuarta posición. Avanza por fuera Call Protection junto al Invicto Demolisher. Más atrás está Abate con el número 1, Knit. Quedando en las últimas posiciones, Terikari, el 7, Lagainos, el 6, el ejemplar Brilliant Birdie. Último lejos, se quedó el 2, Depixion. Recta de enfrente en Kinelland, pasaron en 22-2 el primer cuarto de milla. My Boy Prims está señalando el camino. En el segundo lugar, Mansa Musa. Para el tercero, Hershey en la cuarta posición se ha colocado Demolisher. En el quinto, viene encabezando al grupo el número 14, Call Protection. El 4, My Boy Prims pasó en 44-4 la media milla. Dispara en punta. En el segundo se quedó Mansa Musa. Ahora para el tercero, avanza Hershey. En el cuarto está Demolisher. Cuando ingresan a la recta decisiva, sigue adelante My Boy Prims. El número 4 en 1-0-9 para los 6 Fairlands. Afuera, viene a buscarlo Hershey. El número 3 y viene con buen avance por dentro. El 9, Abbey desde el cuarto afuera. Trata de acercarse Brilliant Birdie. También busca por dónde colarse el 1. Neat, afuera el 6. Brilliant Birdie pasa a dominar la competencia. Brilliant Birdie, Brilliant Birdie. El 6, líquido la carrera. Brilliant Birdie. El segundo lugar es para The Piction. En el tercero arriba Hershey. Cuarto el número 9, Abbey. Quinto para el 7, Lagainos. Ha ganado el 6, Brilliant Birdie con Brian Hernández. En 1-34-2 para una milla en la...